¡Aaah! ¡Aaah! Espera, ¿a dónde va el capullo este? ¡No soy capullo, que soy capulla! Hostia, mi imbécil. ¡Morra! Ah, mira, pues así por lo menos no te oiríamos quejar. Debo acuerdo de volver a aguantar tus lecciones de Doña Perfecta. ¿Sabes que me gusta más el nuevo libro? ¡Aaah! ¡Pelicado! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!